Mi nombre es Roberto Peralta, soy ingeniero agrónomo, me dedico a lo que es la sanidad vegetal, principalmente lo que es manejo interior de plaga, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de aprender o de dar algunos conceptos básicos del manejo de plaga en siembra directa. Dos sistemas que hoy van de la mano por el sistema productivo que estamos teniendo en lo que es toda la región sudamericana de los cultivos para producción de grano. El manejo interior de plagas y la siembra directa son dos sistemas. Que hoy están trabajando en conjunto, uno más viejo que el otro, a pesar de que la siembra directa, ya la FAO por ejemplo, lo plantea en el año 47 de distintos autores, de que era una idea de que la labranza no era justamente muy buena para el cultivo. Hoy en Argentina hay distintas definiciones, tenemos por ejemplo definiciones de INTA o definiciones de Aprecid, donde la definición siembra directa es no remover el suelo y que el suelo esté con cobertura vegetal, para tratar de protegerlo. Aprecid, esta asociación de siembra directa, lo que hace es también ayudar a las buenas prácticas agrícolas, no solamente con una definición, sino con una idea de manejo del sistema. En cuanto al manejo integral de plaga, nació primero como una idea del control integrado de la mano de Stern, este autor, hace mucho tiempo, ya casi 50 años o más, de esta idea de control integrado. Con el tiempo fue evolucionando y se empezó a plantear lo que es la idea de manejo integral de plaga, donde lo principal era tratar de integrar el manejo de la plaga, el control químico con el control de enemigos naturales, por eso era el control integrado. Con el tiempo se fue avanzando hacia el manejo, incorporar nuevas tecnologías y tratar de mejorar el manejo integral de plagas. En este sentido hay varias definiciones, por ejemplo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos o definiciones que también propone Aprecid o también INTA, pero todas las definiciones apuntan a lo mismo, a tratar de manejar el sistema con la mayor integración posible de información, que el control no sea únicamente a través del control químico, sino también el respetar los enemigos naturales y un montón de otras prácticas, como son el control cultural, el control mecánico, varias pautas para tratar de integrarlo. En este sentido, con siembra directa en los últimos años en Argentina que se incorporó, al decir los últimos años, estamos hablando de los últimos 20, el sistema cambiaba para el manejo de plagas porque cambiaba todo el hábitat para la plaga. El sistema de labranzas para lo que era el control de plaga, lo que tenía era dar un ambiente para que las plagas se desarrollasen de un tipo y no el ambiente de siembra directa para que se desarrollen otro. Por ejemplo, con la labranza, era muy favorecido el control de plagas por las aves, lo que eran todas plagas de suelos. Al incorporar el sistema de siembra directa y respetar el rastrojo, muchos de estos insectos se vieron favorecidos, los insectos principalmente del suelo, que las aves no se lo comían. Por eso es que lo que hizo la siembra directa fue cambiar la población, no es que favoreció una plaga sobre otra, sino que cambiaron. Algunas que eran favorecidas por el convencional, al tener el rastrojo se fueron desfavorecidas. Esta cobertura, que le llamamos rastrojo a la superficie en suelo, hizo que sobrevivieran algunas y había que pensar en forma distinta porque quedaban protegidas. Entonces, estas que estaban protegidas, el típico ejemplo son las orugas cortadoras, que suelen estar bajo rastrojo, pero también aparecieron otras plagas que no teníamos en cuenta, que eran favorecidas por esto, que antes con la convencional no eran favorecidas. Entonces, en realidad, lo que se trata de contemplar entre manejo interior de plaga y siembra directa es que el sistema cambia, favorece a algunos y perjudica a otros. Por ejemplo, babosas, bichos bolitas, eran plagas que antes no estaban en la agricultura convencional, por mover el suelo y con la cobertura sí. Había otras plagas que estaban en convencional y hoy han desaparecido, prácticamente, como el ejemplo de mosca de la semilla, que era muy favorecida con la labranza. Y esto, a veces, lleva a pequeñas confusiones en la sociedad. Por ejemplo, en el manejo de plagas, cuando vemos la historia en Argentina del cultivo de soja, las plagas fueron creciendo el número en el cultivo. Si vemos la primera década, cuando apareció el cultivo, que fue en los años 70, solo se hablaba de tres especies, chinches y algunas orugas, y un barnador. A medida que fue avanzando el tiempo en las distintas décadas, fueron aumentando cada vez más y más las plagas, y hoy cometimos el error que creer que la siembra directa favorecía plagas y, en realidad, lo que la favoreció fue el monocultivo. Entonces, en los últimos años tenemos mucha plaga en el cultivo de soja, pero no por la siembra directa, sino por el monocultivo que hemos ejercido en la Argentina. En ese sentido, cuando vemos los dos sistemas, hay que ver cómo los vamos manejando en conjunto y tratar de interactuar las prácticas. Cuando decimos que la siembra directa no favoreció, se escucha manejo integrado de plagas en el Vox Populi, es que no hemos integrado, no hemos hecho el verdadero concepto de manejo integrado de plagas, o sea, que es con integrar conocimientos. Esa es la parte donde más hemos fallado. Entonces, tenemos tres partes interesantísimas para ver de la parte de la sociedad de cómo enfrentar el manejo de plagas para tener un buen plan. Tenemos gente que se dedica a la investigación, a la extensión, tenemos la gente que ejecuta el manejo integrado de plagas, que son las empresas o las productores, o distintos tipos de productores, y un marco socioeconómico que favorece. Esas tres partes tienen que estar presentes para que se dé el manejo integrado de plagas. Cuando el marco socioeconómico no está, por más que se trabaje mucho con grandes esfuerzos desde la investigación y tratando de aplicarlo, el manejo integrado de plagas se hace muy cuesta arriba. Es bastante complicado. En ese sentido, los productores siempre piensan a veces en controlar y no en manejar. Y eso es un gran defecto que nos pasa a lo largo de todos los años cuando queremos mejorar el manejo de las plagas en los cultivos. Y eso nos lleva a un abuso de los agroquímicos. El mejor ejemplo que tenemos del abuso es que todo el mundo, las preguntas que hace desde el punto de vista del control, te pregunta, ¿qué aplico? ¿Y cuánto aplico? Lo que le pedimos es que pregunten, no solamente qué y cuánto, sino también cuándo, cómo, dónde, y después qué y cuánto. Con eso no vamos a hacer un manejo integrado de plagas, pero dejamos el mero control para entender un poquito más hacia el manejo. En ese sentido, el manejo interior de plagas siempre se basó por desgracia, digo, siempre se basó porque se tomó como única medida de los umbrales de daño económico, cuando siempre decimos que hay que integrar el conocimiento. Cuando se basa únicamente en umbrales, si no respeto el control químico con el control natural que se ejerce, lo que hago es que el control químico después no funciona, no me funciona el control natural y se me cae todo el manejo interior de plagas.